Dele fuerte ese aplauso a Jesús Yo pregunto cuantos amamos a Jesús Cante conmigo, vamos a cantar Dele un fuerte aplauso a Cristo El príncipe de los pastores Que su vida da por las ovejas Esos somos nosotros, ovejas de Jesús Quiero que cante conmigo, vamos a cantar Solo a Él la honra y la gloria El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Quiere cantarlo Y aunque antes falle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Oiga Oiga, digan amén Los que confían en el Señor Un amén más fuerte Que se escuchen En todo El lugar Vamos Dígan amén Los que aman a Jesús Que bueno Verdad que Dios es bueno Yo quiero que usted cante conmigo Vamos a cantarlo juntos El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Siempre me pastoreará Siempre me Confortará mi alma Justicia Y aunque antes falle de sombra y de muerte Diga conmigo No temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Quiere cantarlo de nuevo Y aunque antes falle de sombra y de muerte A ver, haga así su mano conmigo Diga, no temeré No temeré Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días A ver, yo pregunto A ver, yo pregunto ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Verdad que Dios es bueno? Sí, Dios es buenísimo Es que Él es único Él es el incomparable Él es el amor de nuestra vida Él es el centro de esta reunión Amén ¡Qué bueno Dios!